Qué importante es hablar de algunos temas que tienen que ver con la vida cotidiana de todos y con gran parte de la población interesada, obviamente, como es la diabetes. Que ahora vamos a saber a cuánta parte de la población afecta. Este libro, Historia de Diabetes, es del doctor Gustavo Tumene y de Ronnie Bandini. Gracias a los dos por haber venido. Gracias a vos. ¿Todo bien? Todo bien, todo. Bueno, ¿cuánta parte de la población está afectada por diabetes en la Argentina? Y más o menos la prevalencia es de un 8%, que es la misma más o menos que a nivel mundial, un 8,3%. ¿Esto significa mucho, digo, entre los flagelos más importantes? Sí, es muy importante, pero sobre todo lo más importante es que uno de cada dos personas que la padece no sabe que la tiene. Entonces, como que los números no pueden ser muy precisos porque hay mucha población que todavía no se hizo el diagnóstico, no sabe que tiene diabetes. Entonces, ¿es genética? ¿Se adquiere con el tiempo? ¿Puede ser en determinado momento de la vida? Como se habla tanto de la diabetes gestacional en una madre y después se va, después del embarazo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Principalmente es de origen genético, ¿no? Tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2 y la gestacional. Pero, bueno, hay algunos factores de riesgo que hacen que, o factores predisponentes ambientales que hacen que esto se desarrolle antes de tiempo, ¿no? Sobre todo hoy en día que hay, a lo mejor, hábitos de poca actividad física, más obesidad, mala alimentación. Entonces, sé que esos casos que ya te los veíamos por ahí en personas de más de 40, 50 años, ahora los estamos viendo en gente más joven. En gente más joven y hay también infantil, diabetes infantil. Sí, sí, la diabetes infantil también, sí, sí. ¿Esta nació, digamos, viene desde el momento de nacimiento? Claro. O sea, sería la diabetes tipo 1, en realidad, que es la que se llama infanto juvenil. ¿Desaparece la diabetes en algún momento o no? No, no. La diabetes, por el momento, es una enfermedad crónica, no incurable, pero tratable. Ajá. ¿Sí? La que sí desaparece después de... después es la diabetes gestacional, digamos, la del embarazo. Esa sí desaparece. Muchas veces la diabetes gestacional aparece durante el embarazo por un tema hormonal del embarazo que hace que las mujeres predispuestas le aparezcan la diabetes del embarazo. Después se le va a la diabetes a esas mujeres en su gran mayoría, pero en realidad son mujeres que ya sabemos que en algún momento, digamos, tienen todas las chances de desarrollar diabetes. Ajá. Así que lo bueno de la diabetes gestacional es que uno puede prevenir, ya sabe qué tipo de paciente tiene a futuro, ¿no? Ajá. Le preguntamos así, lo escuchamos también al doctor Tumene. 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 ¿Los pacientes que llegan al consultorio llegan sabiendo que tal vez es diabetes lo que tienen o, digamos, llegan con sintomatología que puede ser cuál que deriva en análisis que dan diabetes? Claro, en realidad lo que nosotros quisimos hacer justamente con este libro es matar todas esas dudas, ¿no? Porque justamente lo denominado en común de todos los pacientes es la mala información. Sí. Uno escucha diabetes y se asusta. Escucha diabetes, voy a terminar en diálisis, diabetes, voy a quedarme ciego. Sí. Entonces es como que hay mucha mala información, tiene como mala prensa la diabetes. Entonces ahí está donde nosotros quisimos, digamos, plasmar en este libro de manera descontracturada y desdramatizando lo que es la enfermedad, contar historias reales de personas con diabetes que transcurran dentro del consultorio. Ajá. Entonces, sin sacarle toda la parte técnica y científica. La seriedad, le sacaron dramatismo. Quisimos darle una parte incluso humorística, obviamente con el talento narrativo de Ronnie Bandini, que ahí fue donde nos encontramos y decidimos darle forma a esto, ¿no? Ahí es donde entras vos, Ronnie. Exactamente. Sobre preguntas de diabetes, acá está Gustavo y el resto yo. Bien. ¿Y cómo fue escribir juntos esto y poder desdramatizar algo que para mucha gente es tan preocupante? ¿Vos sabías algo de diabetes o te convocaron para este libro y ahí te fuiste enterando? Sabía muy poco, la verdad. Fue un encuentro con Gustavo que yo lo conocía de antes y creo que la diabetes tiene un rango muy amplio y en algunos casos, desde luego basta con una pastilla, basta con ciertos cambios de hábitos y en otros, es una enfermedad que enfrenta al ser humano con algunas instancias muy trágicas, como puede ser a veces la amputación de un miembro, la pérdida de la visión y todo este rango hace que sea un tema muy interesante para contar historias, que eso es lo que hago yo y eso es lo que está acá en el libro. ¿Cuál fue la que más les quedó de todas las que cuentan en el libro? Hay muchas historias. Lo que sí, como te decía, tienen todas un común denominador, que es el miedo y la mala información. Pero bueno, hay una que por ejemplo es la primera con la que arrancamos, que se llama el velorio anticipado. Es un caso de una persona que viene al consultorio, en general cuando una persona viene al consultorio suele venir con un familiar, un hermano, una esposa. Esta vez cuando entran al consultorio entran 8 o 9 personas, todas con cara larga, triste. Yo digo, acá está pasando algo muy grave porque estaban todos demasiado tristes. Bueno, veo los análisis y era efectivamente un diagnóstico reciente de diabetes, pero de reciente inicio que con un poquito de actividad física y un poquito de cambio de hábitos iba a mejorar. Y cuando les comento esto, se largaron a llorar todos, como si fuera realmente un velatorio. Pensaban que se iban a morir. En realidad no es una enfermedad terminal. Entonces ahí a mí me llamó mucho la atención y decir cómo puede ser algo tan básico, con lo que se puede vivir tan bien. Se puede llegar a un ritmo de vida igual que una persona sin diabetes, como el componente emocional que tuvieron en ese momento. Entonces ahí fue donde decidimos empezar a contar estas historias de manera más descontracturada. Bueno, y que ahí Ronnie se debe haber divertido también contando. Gracias a los dos por haber venido. Volvemos a mostrar el libro Historias de Diabetes. Ronnie Bandini y Gustavo Tumeni. Tumene. Dos veces lo dije mal. Tumene. Con el prólogo del doctor Cormillot, que tanto habla también a diario acerca de la diabetes. Gracias por haber venido. Muchas gracias.